Muñeco de Nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Papá Noel, vas a saludarme Yo le diré que muy bien vas a portarte Te traerán regalos y mucho amor Una cena rica y del fuego el calor Muñeco de Nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Canto una canción, también soy un buen actor Muñeco de Nieve de Navidad Muñeco de Nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Me encanta esquiar y patinar Si cojo un resfriado también puedo estornudar Tengo una zanahoria por nariz Si pudiera bailar sería muy feliz Muñeco de Nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Canto una canción, también soy un buen actor Muñeco de Nieve de Navidad Muñeco de Nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Este muñeco de Nieve es sensacional Es Navidad y voy a portarme bien Seré bueno, seré bueno, apúntame en tu lista No te olvides de los regalos que yo te pedí Seré bueno, seré bueno, seré bueno, apúntame en tu lista No te olvides de los regalos que yo te pedí Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel Es como un cumpleaños, vamos a celebrar Si me quedo levantado, deberé llegar Es como un cumpleaños, vamos a celebrar Si me quedo levantado, deberé llegar Pero aunque no te vea, debo insistir Seré bueno, seré bueno, apúntame en tu lista No te olvides de los regalos que yo te pedí Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel Colgaré los adornos en mi árbol de Navidad Y un par de calcetines no se me olvidarán Colgaré los adornos en mi árbol de Navidad Y un par de calcetines no se me olvidarán Y cuando vengas a casa, algo me dejará Seré bueno, seré bueno, apúntame en tu lista No te olvides de los regalos que yo te pedí Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel Seguro que Papá Noel me dejará un montón de regalos esta Navidad Junti, Domti, la cima subió Junti, Domti, se resbaló Ni los caballos soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Junti, Domti, la cima subió Junti, Domti, se resbaló Ni los caballos soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Junti, Domti, Domti, se resbaló Junti, Domti, se resbaló Junti, Domti, se resbaló Junti, Domti, Domti, se resbaló Y ni los caballos soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Junti, Domti, arriba escaló Junti, Domti, abajo rodó Ni los aviones soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Junti, Domti, la cima subió Junti, Domti, la cima subió Rica gelatina, rica gelatina Tiembla y tiembla en un plato Que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina Tiembla y tiembla en un plato Que sabrosa es Ricos caramelos, ricos caramelos En un frasco, en un frasco Los hará sonar Ricos caramelos, ricos caramelos En un frasco, en un frasco Los hará sonar En una sartén En una sartén Las salchichas se preparan Vamos a comer En una sartén En una sartén Las salchichas se preparan Vamos a comer Que buenos fideos Que buenos fideos Enroscados, enroscados En un tenedor Que buenos fideos Que buenos fideos Enroscados, enroscados En un tenedor Palomas de maíz Palomas de maíz Saltan, saltan Y revientan Que sabrosa sol Palomas de maíz Palomas de maíz Saltan, saltan Y revientan Que sabrosa sol En una cuchara Miel de abeja Miel de abeja Hay que saborear En una cuchara En una cuchara Miel de abeja Miel de abeja Hay que saborear Rica gelatina Rica gelatina Tiembla y tiembla En un plato Que sabrosa es Rica gelatina Rica gelatina Tiembla y tiembla En un plato Que sabrosa es Rica gelatina Mírame mami, me siento mal Con mucha fiebre quiero llorar No te preocupes, mami estará Para cuidarte y miedo no habrá Si tienes fiebre a descansar En la camita debes estar Esto en la frente te ayudará Gracias papito, no voy a llorar En tu garganta voy a mirar No te preocupes, aquí está mamá Gracias mamita, tengo valor Me siento a salvo con su protección Mírame mami, ya no estoy mal Con sus cuidados vuelvo a jugar Eres valiente, sabes luchar Siempre tus padres te acompañarán Papi papi, mami, mami, abuelitos y mis tíos Papi papi, mami, mami, abuelitos y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito El bebito El bebito Papi papi Mami, 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 abuelitos y mis tíos Papi 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 Mami, mami, abuelitos y mis tíos Papi 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 Mami, mami, abuelitos y mis tíos El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Papi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Mami, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Amo el juego De aquí estoy Al encontrarte Sonrío yo Juguemos de nuevo Ya comienzo a contar Uno Dos Tres Cuatro Sin mirar Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Coco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Johnny ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Amo el juego Amo el juego De aquí estoy Al encontrarte Sonrío yo Juguemos de nuevo Ya comienzo a contar Uno Dos Tres Cuatro Sin mirar Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Abuelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Abuela ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Amo el juego De aquí estoy Al encontrarte Sonrío yo Juguemos de nuevo Ya comienzo a contar Soy un círculo Un círculo Me puedes ver girar Solamente tengo un lado Como el círculo que soy Soy un círculo Un círculo Me puedes ver girar Solamente tengo un lado Como el círculo que soy Soy un triángulo Un triángulo Tres puntas puedes ver Cada una por un lado Como el triángulo que soy Soy un triángulo Un triángulo Tres puntas puedes ver Cada una por un lado Como el triángulo que soy Hola Soy cuadrado Un cuadrado En cualquier lugar estoy Y tengo cuatro lados Un cuadrado Eso soy Soy cuadrado Un cuadrado En cualquier lugar estoy Soy cuadrado Y tengo cuatro lados Un cuadrado Eso soy Somos formas Somos formas Alarga Un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado Una estrella Una estrella Una estrella En el cielo va a brillar Yo tengo cinco picos Una estrella Eso soy Una estrella Una estrella En el cielo va a brillar Yo tengo cinco picos Una estrella Eso soy Corazón Corazón Qué divertido soy Mi forma es tan hermosa Porque soy un corazón 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 Qué divertido soy Mi forma es tan hermosa Porque soy un corazón Un diamante Un diamante Un diamante En la arcolla de mamá Con brillo impresionante Un diamante de verdad Un diamante Un diamante En la arcolla de mamá Con brillo impresionante Un diamante de verdad Somos formas Puedes vernos en todos lados Somos formas Mírenlo dormir Ha salido el sol Y es hora de despertar Aún duermes Aún duermes Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Din, din, don Din, din, don Aún duermes Aún duermes Aún duermes Hermano Jack Hermano Jack El pan ya está listo Los patos ya te llaman Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Aún duermes Aún duermes Aún duermes Hermana Coco Hermana Coco Ya los gallos cantan Ya los gallos cantan Cocoroco Cocoroco Es una adorable mañana ¡Oh, mami! ¡Mira mi pulgar! Me duele mucho Te pon pizca ahí Pobre pequeño Mamá te cuidarás Te pongo una banda Y listo quedarás Usa tu chaqueta Y zapatos Ve a jugar Sintiéndote mejor Sintiéndote mejor ¡Coco! ¡Mira mi pie! ¡Me duele mucho! ¡En el baño caí! ¡Pobre pequeño! Pobre pequeño Estoy aquí Para ti Lo frotaremos Eso es lo que hay que hacer Toma tu toalla Que es azul Ve a jugar Sintiéndote mejor Papi 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 Mi rodilla golpeé Me duele mucho Del columpio Del columpio caí Del columpio caí Pobre pequeño Papi Está aquí Para ti Te pongo una banda Y listo Quedarás Usa tu chaqueta Y tus zapatos Ve a jugar Ve a jugar Sintiéndote mejor ¡Johnny! ¡Mírame! Me duele mucho Me duele mucho Cuando nado en el mar Pobre pequeño Estoy aquí Para ti Lo limpiaremos Eso es lo que hay que hacer Ponte sandalias De color Ve a nadar Sintiéndote mejor Ven y elige un color Si el azul es tu decisión Pinta un hermoso cielo En papel se verá aún mejor ¡Es hermoso! ¿No lo crees? El azul ¡Qué gran color! Ven por un crayón De tu caja De color Ven y elige un color Ven y elige un color Si el rojo Es tu decisión Pinta un hermoso rosa En papel se verá aún mejor ¡Es hermosa! No lo crees No lo crees Amo el rojo ¡Qué color! Ven por un crayón De tu caja De tu caja De color De tu caja De color Ven y elige un color Amarillo Amarillo Es tu decisión Pinta un color Pinta un hermoso rosa Pinta un hermoso rosa Pinta un hermoso rosa Elige un color Elige un color Verde es tu decisión Pinta un tupido pasto En papel se verá aún mejor ¡Es hermoso! ¿No lo crees? Amo el verde ¡Qué color! Ven por un crayón De tu caja De color Ven y elige un color Rosa es tu decisión Un algodón de azúcar En papel se verá aún mejor ¡Es hermoso! ¿No lo crees? Amo el rosa ¡Qué color! Ven por un crayón De tu caja De color Ven y elige un color El violeta Es tu decisión Viste a una princesa En papel se verá aún mejor ¡Es hermoso! ¿No lo crees? El violeta ¡Qué color! Ven por un crayón De tu caja De color ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una mateada? No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das un pastel? No Toma leche Y ponle azúcar Bate, bate, bate No, no, no Luego toma pan Ponle jalea Tápalo con queso No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas Me haces bañarme Ir a la escuela Horas y horas En el transporte Nunca me peleo Tomo mis clases Limpio mi cuarto Hago mis tareas Aprendo mucho Guardo mis cosas Como tú quieres Mami, mami, mami Mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua Un bote Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el bosque Un venado ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el árbol Un nido ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago Un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¡Listo! Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Contando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Yo llego a las islas En mi buque pirata Con cosas para ellos Y también para ellas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata 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 Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Haciendo amiguitos En mi buque pirata Dando de grititos Con nuestros parchecitos Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Miren Miren Buque pirata, buque pirata, navega por los mares mi buque pirata, con el viento en las velas, cantando historias buenas. Buque pirata, buque pirata, navega por los mares, cantando historias buenas. Bebe tiburón, bebe tiburón, que vienes del mar, bebe tiburón, bebe tiburón, en mis brazos vendrás, bebe tiburón, bebe tiburón, nadar y nadar, bebe tiburón, bebe tiburón, no pararás. Bebe tiburón, bebe tiburón, dudubi-dubi-du, bebe tiburón, bebe tiburón, con mucho amor. Bebe tiburón, bebe tiburón, du 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 Bebe tiburón, bebe tiburón con mucho amor Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, hermosa es la Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargarás Mamá tiburón, mamá tiburón, hoy todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, porque te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Uno, observar, dos, preparar, tres, atacar, cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar en el océano aquí y allá Arriba, abajo, abajo, arriba, divertido es así Nada, nada tiburón, goza la vida sin razón Nada, nada alrededor del árbol familiar Papá tiburón, papá tiburón, eres pelón Papá tiburón, papá tiburón, gana por favor Papá tiburón, papá tiburón, sigue igual Papá tiburón, papá tiburón, eres genial Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-du-du-du Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón, hermano tiburón, hermano tiburón Hermano tiburón es grande y fuerte, hermano tiburón no es cuestión de suerte Hermano tiburón vamos a nadar, hermano tiburón entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Hermano tiburón, hermano tiburón, hermana tiburón, hermana tiburón Hermana tiburón, cantanos algo, hermano tiburón, aunque el día sea largo Hermana tiburón, juntos nadaremos, hermano tiburón, unidos restaremos A bailar, a bailar, movamos todos al compás, arriba, abajo, sin parar La canción cantaré, aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón, abuela tiburón Abuelo tiburón, abuela tiburón Abuelo tiburón, es viejo y sabio Abuela tiburón, tus caricias extraño Abuelo tiburón, siempre que llamamos Abuelo tiburón, con tu bendición contamos Abuelo tiburón, abuelo tiburón, bebe tiburón, do obi tú Abuelo tiburón, bebe tiburón con mucho amor Abuelo tiburón M Talking szisas Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan Achú, 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 achú Alergia dan cuando aquí están Achú, 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 achú Y mucho miedo dan Y mucho miedo dan Achú, 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 achú Johnny, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Será mejor que vaya a buscarlo ahora Johnny, Johnny, sí, mamá Johnny, sí, mamá ¿Escondes algo? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Muéstrame las manos Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Comes chocolate? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre la boca Johnny, Johnny, sí, papá ¿Escondes algo? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Muéstrame las manos Johnny, Johnny, sí, papá ¿Te gustan las sumas? Sí, papá ¿Estás seguro? Sí, papá ¿Dos más dos? Libro de matemáticas Johnny, Johnny, sí, papá ¿Estás estudiando? Sí, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Muéstrame el libro Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Tienes hambre? No, mamá ¿Estás seguro? Sí, mamá Muéstrame las manos Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá ¿Viste mi teléfono? No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Muéstrame tu mano Oh, lo siento, papá Johnny, Johnny, sí, papá ¿Tienes sueño? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Johnny, Johnny, sí, papá ¿Eres un buen niño? Sí, papá ¿No mentiras? Lo siento, papá Buenas noches, Johnny Te amo, papá No, papá No, papá No, papá No, papá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y como Johnny la asustó A los ratones no molestó Cuac, 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 cuac Nadando vamos ya Cuac, 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 cuac Saltando sin parar Cuac, 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 cuac Cantando estamos, sí Cuac, 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 cuac Seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac Al círculos formar Los patos hacen cuac, cuac Ellos cantan así Cuac, 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 cuac Nadando vamos ya Cuac, 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 cuac Saltando sin parar Cuac, 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 cuac Cantando estamos, sí Cuac, 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 cuac Seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac Al círculos formar Los patos hacen cuac, cuac Ellos cantan así Cuac, 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 cuac Nadando vamos ya Cuac, 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 cuac Saltando sin parar Cuac, 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 cuac Cantando estamos, sí Cuac, 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 cuac Seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac Al círculos formar Los patos hacen cuac, cuac Ellos cantan así Mira, mami Hay muchos gérmenes Es muy sencillo Protegerse de los gérmenes ¿Cómo? Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Está bien así, mami? Excelente Solo asegúrate de frotarlas muy bien Antes de comer Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Antes de comer Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Haz el papa? Esa es la forma de hacerlo Después de ir al baño Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Después de ir al baño Lava tus manos Con agua y con jabón Tengo que hacer esto cada vez Cada día de tu vida Al jugar con tu mascota Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Al jugar con tu mascota Lava tus manos Con agua y con jabón Tomi, ya jugamos Tomi, ya jugamos Ahora iré pronto a lavarme las manos Si tocas algo sucio Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Si tocas algo sucio Lava tus manos Con agua y con jabón Después de tocar la basura Sí Y si tocas el pañal sucio Y si alguien enfermó Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Y si alguien enfermó Lava tus manos Con agua y con jabón Johnny Johnny, recupérate pronto Ahora debo ir a lavarme las manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Ya viste lo fácil que es protegerte de los gérmenes? ¡Sí, mami! Mira al bebé dormir Voy a cantarle una canción Para que tenga dulces sueños Silencio pequeño No hables más Y un zenzontle Comprará mamá Si el zenzontle No puede cantar Un diamante Te voy a comprar Si el diamante No puede brillar Un espejo Te voy a comprar Y si el espejo Se llega a quebrar Una cabra Te voy a comprar Y si la cabra No puede ayudar Un lindo toro Te voy a comprar Y si el toro No quiere escalar Un perro Hermoso Te voy a comprar Y si ese perro No quiere ladrar Una carreta Te voy a comprar Si la carreta Deja de avanzar En la ciudad Te tendrás que quedar Mira cómo duermen los niños Les cantaré una canción Silencio pequeño No hables más Y un zenzontle Comprará papá Si el zenzontle No puede cantar Un diamante Te voy a comprar Si el diamante No puede brillar Un espejo Te voy a comprar Y si el espejo Se llega a quebrar Una cabra Te voy a comprar Y si la cabra No puede ayudar Un lindo toro Te voy a comprar Y si el toro No quiere escalar Un perro hermoso Te voy a comprar Si ese perro No quiere ladrar Una carreta Te voy a comprar Si la carreta Deja de avanzar En la ciudad Te tendrás que quedar Miren cómo duermen papá y mamá Les cantaré una canción Silencio papitas Silencio papitas No hablen más Y un zenzontle Comprará papá Si el zenzontle No puede cantar Un diamante Te voy a comprar Si el diamante No puede brillar Un espejo Te voy a comprar Y si el espejo Se llega a quebrar Una cabra Te voy a comprar Y si la cabra No puede ayudar Un lindo toro Te voy a comprar Y si el toro No quiere escalar Un perro hermoso Te voy a comprar Si ese perro No quiere ladrar Una carreta Te voy a comprar Si la carreta Deja de avanzar En la ciudad Te tendrás que quedar Buenas noches mamá Buenas noches papá ¿Quién hizo popi? Papá no fui yo no Papá, papá, él hizo popi Papá no fui yo no Papá, papá, ella hizo popi Papá no fui yo no Papá, papá, ellos lo hicieron Papá no fui yo no Papá, papá, él hizo popi No, no, ella hizo popi No, no, ellos lo hicieron No, no ¿Quién hizo popi? Él hizo popi No, no Ella hizo popi No, no Ellos lo hicieron No, no, ¿quién hizo popi? Es suficiente Es suficiente Es suficiente ¿Quién hizo popi? Papá no fui, yo no Hiciste popi Sí, yo fui, sí Cambia mis pañales, papá cambió la hora Cambia mis pañales, mamá cambió la hora Cambia mis pañales, papá cámbialo ahora Cambia mis pañales, mamá cámbialo ahora Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia ¿Quién hizo popi? Papá no fui, yo no Papá, papá, él hizo popi Papá no fui, yo no Papá, papá, ella hizo popi Papá no fui, yo no Papá, papá, ellos lo hicieron Papá no fui, yo no Papá, papá Es suficiente Es suficiente Es suficiente Ahora fui yo Cambia mis pañales papi Yo hice la pop y ahora Cambia mis pañales papi Yo hice la pop y ahora Papá no lo tiene Papá va de compras Papá va a cambiarlo Tranquilo ¡Rampo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Tres gatitos Perdieron sus guantes Lloraron sin parar ¡Oh mamá! ¡Qué triste estoy! Mi guante se perdió ¿Qué? Perdieron los guantes Son traviesos El pañal no comerán ¡Miau! ¡Miau! ¡No comeremos pañal! Tres gatitos Hallaron sus guantes Y comienzan a explicar ¡Oh mamá! ¡Feliz estoy! Mi guante apareció ¿Qué? Los encontraron ¡Qué lindos son! Podrán comer el pañal ¡Miau! 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 ¡Comeremos pañal! ¡Miau! 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 Tres gatitos Usaron sus guantes Para probar el pañal Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se ensució ¿Qué? Nos ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar Miau, miau, mi guante se ensució Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está ¿Qué? Están limpios, qué buenos son, el ratón apareció Miau, miau, el ratón apareció